Los Paisanos Unidos de la Mezclita, Gualurco, San Luis Potosí, le hacen la invitación a su primer gran quermés este próximo 2 de Julio 2023. 10 de la mañana. El hogar de la quermés será en el Arrancho del Pelergal, ubicado en el 3311 Bicentennial in Dallas, Texas. En el 75253. ¡Cabalgantes! ¡Alisten su caballo! Porque habrá una cabalgata que inicia a las 11 de la mañana, saliendo del Arrancho del Pelergal para llegar al mismo lugar de salida. Durante el transcurso de la cabalgata, contaremos con la presencia musical de... ¡Tamburazo! ¡El Muro de San Luis! ¡El Muro de San Luis! Y para echar bailecito, durante la quermés estarán tocando... ¡Grupo Estalión! ¡Grupo Estalión! ¿Para qué mentirte? ¡Esta vez no quiero yo y estoy en paz! ¡Además, Grupo Rato Norteño! ¡Qué bonito es el amor! Cuando se siente y las palabras salen del corón... ¡Y por si fuera poco! ¡Temo y sus principitos! Y la música mezclada DJ Lazarito La animación El comino de Radio Fronteras Y Edgar, el monarca de Michoacán Contaremos con antojitos mexicanos Y muchas sorpresas más Todos los fondos serán donados Para la remodelación de la capilla De la masquilita Para cualquier donación Comunicarse con Omar Martínez O Héctor Martínez Es un evento que no te puedes perder ¡Te esperamos!